Música Vino de su natal Borinquen muy niño y fue más cubano que muchos nacidos aquí. Pablo de la Torriente Brau se relacionó con los estudiantes revolucionarios y estuvo entre los fundadores del directorio estudiantil de 1930 y del ala izquierda estudiantil. La tiranía machadista lo encarceló en 1931. Periodista sagaz y de hermosa prosa, sus reportajes como Realengo 18 son antológicos. En 1936 marchó a España a luchar contra el fascismo y allí cayó en combate. Música Este día fallece el compositor, violinista y director de orquesta Enrique Jorrín, creador de la forma bailable conocida como Cha Cha Cha, con la cual conquistó sus más sonados éxitos con títulos como El Alardoso, El Túnel y, sobre todo, La Engañadora. Su obra autoral resalta por su gracia y cubanía. Música 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 Música